Hacé tu parte, si tomás, no manejes, pones en riesgo tu vida y la de los demás. Todos somos responsables de lo que pasa en las calles. El Trébol, gobierno de la ciudad. Gestión, Fernando Almada. Esto arrancó en su momento de nobleza obliga, por eso está hoy acá con Damián, que tuvo la inquietud. Nos llevó a conocer el instituto, charlamos con sus autoridades y bueno, nos pareció que era un momento justo para empezar a tener por lo menos un par de charlas por el mes de enero, ver la posibilidad de que si esto tiene, digamos, de alguna manera aceptación, embarcarnos ya en una cuestión que, bueno, Damián va a expresar mejor todo lo que tiene, lo que refiere, pero embarcarnos en algo que es un ofrecimiento que desde lo social el Trébolense nuevamente pone el primer pie. En el primer año de formación como coach, uno se forma como líder personal, aprende a gestionar en forma particular, en forma personal, todos los aspectos relacionados con el accionar de su vida. Y en el segundo año de formación, uno aprende a asistir, a acompañar a las personas, a las instituciones, a las organizaciones, para que puedan expandir su potencial y puedan lograr sus objetivos. Finalizando mi formación, hablé con los directores del ITC, que es el Instituto de Transformación y Coaching de la Ciudad de Rosario, porque me interesaba acercar aquí al Trébol y a la zona, aunque sea el primer año de formación en liderazgo personal y en liderazgo organizacional. Y bueno, Antonio Marbelli y Gabriela Greco, que son los directores, en principio plantearon la necesidad de hacer alguna charla informativa para que la gente del Trébol y de la zona conozca de qué se trata. Y bueno, hablé con las autoridades del club, las autoridades del club se mostraron interesadas en la formación y arrancamos las primeras conversaciones entre Trébolense y los directivos del ITC como para traer la primera formación de líderes, dirigentes y emprendedores aquí a la ciudad del Trébol. También específicamente, ¿quiénes fueron invitados a esta actividad el próximo jueves? Bueno, básicamente la convocatoria está planteada en dos etapas. La primera convocatoria es abierta a todo público, la charla que se va a dar a partir de las 7 y media de la tarde, 19.30 del día jueves, 9. Están invitados todos, es libre y gratuita. Van a estar invitados también, en forma un poco más particular, dirigentes de clubes, dirigentes de instituciones intermedias, dirigentes de mutuales, organizaciones, empresas, organismos gubernamentales y, bueno, emprendedores en general que quieran o que tengan intenciones de hacer la formación durante este año. ¿Se eligió un lugar grande como la sede? ¿Seguramente porque las expectativas de convocatoria son grandes? Sí, en realidad no está a lo mejor lo suficientemente aclarado, pero sí quiero aprovechar los medios para recalcar que la charla es libre y gratuita, pero que necesitamos, por una cuestión de logística, definir la cantidad por lo menos aproximada de los asistentes para brindarles las comodidades del caso para que puedan participar de la charla y todo el mundo esté cómodo y a gusto para disfrutar de la charla. Damián, recién decías dirigentes y líderes. ¿Qué otro tipo de líderes se refieren que por ahí, escuchando la nota, se pueden incluir, les puede interesar y pueden venir? Bueno, también están invitados, por ejemplo, el personal docente. El gremio docente es un gremio que últimamente estuvo haciendo muchas capacitaciones en función de la capacidad que tiene el docente para poder enrolar, para poder convocar a la masa educativa como para que en cada una de las aulas pueda gestionar el manejo de los chicos de la manera más atractiva posible para ellos. Damián, recién dijiste que es importante conocer el número, un número aproximado de la gente que va a asistir el jueves. ¿Cómo tienen que hacer para avisar quienes desean venir o inscribirse? Bueno, básicamente en todos los slides y en el afiche que está circulando hay un teléfono que es mi teléfono, pero también hay otro teléfono que es el teléfono de Guillermo Caffaratti. Hay dos teléfonos. De todas maneras, en el caso de que no sea así, están obviamente los medios de comunicación, el teléfono fijo de acá del club, de la secretaría, o a través del correo electrónico, que yo no sé si después a lo mejor se va a informar o puede aparecer algún pie como para que la gente sepa a quién dirigirse al momento de confirmar. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta más? Chicos, ¿algo de ustedes para agregar? Sí. La aclaración es que después de la charla, que va a ser abierta y gratuita, va a haber una instancia, en principio la duración de la charla estamos estimando que puede ser una hora, una hora y cuarto, una hora y media, dependiendo de las características y del ida y vuelta que se genere a través de la charla. Pero, acto seguido, va a haber un pequeño break y va a haber una segunda reunión donde se va a explicitar en forma un poco más precisa de qué se va a tratar la formación, cómo va a ser, cuánto tiempo va a durar, qué días de la semana va a ser, básicamente la temática, el temario que va a incluir la formación. Y existe la posibilidad, en función de la cantidad de la gente que se convoque, que se enrole, existe la posibilidad de dividir la formación, a lo mejor en distintos grupos, habida cuenta de que por lo variado que es la convocatoria, si hay una masa de gente que esté interesada, bueno, se podría llegar a dividir por un lado dirigentes, por el otro lado emprendedores, por el otro lado docentes, pero eso va a depender un poco de la cantidad de gente que esté dispuesta o que elija la formación. Digo, se va a hacer a posteriori de la charla, esté abierta y posiblemente no dure más de, a lo mejor, de 45 minutos, una hora para que la gente evacúe todas sus dudas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!